hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon rojo juego déjame decirles que si les gusta el capítulo pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo y suscríbete si es la primera vez hoy estoy en la torre de en la torre pokemon que es en donde descansan muchos espíritus en ciudad lavanda en el episodio anterior he atrapado a growlip y por supuesto lo estuve entrenando en la torre pokemon mirad que tan leveleado esta, estas 25 casi alcanzan a wirus y a feidy por lo que se ve asi que ningun problema vamos a continuar vamos a hablar con ese anciano ese que es nadie mas y nadie menos que el señor fuji que? has venido a salvarme? gracias pero estoy aqui por mi propia voluntad vine a calmar al espíritu de la madre de kyubon creo que el espíritu de marowak ya esta tranquilo agradezco tu interés acompáñame a mi casa a la casa pokemon que hay al pie de esta torre jonathan te va a causar mucho esfuerzo en completar la poke deck si no adoras a tus pokemon te resultara dificil finalizarla creo que esto te ayudara la poke flauta para despertar a cierto pokemon dormido que conozco cuando escuchen la poke flauta los pokemon dormidos se despertaran funcionan con todos los pokemon dormidos si funciona con un pokemon que es mas dormilón puede funcionar con el rector vamos a ver que pasa aqui hay alguna meta el ghost de la torre el ghost de la torre pokemon se ha ido al cliente de la mezcla su tormentado espíritu chubon listo ahora vamonos directo derechito a la ciudad a safran en donde va al siguiente gimnasio ah verdad el que conoce el corte ya se fue asi que ah no creo que se me sabe o si voy a voy a darle corte a mi guante por su aroma igual no lo utilizo vamos a ver que vamos a ver que aqui nos encontramos hay gang vamos a ver que ambos se intimidan o solamente veloz si ambos se intimidan pero da igual que vamos a ver si puedo atrapar muy bien super bola super golpe super golpe ya tapea y gang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le daré un poco de té a mis compañeros ¡Gracias! Ya entramos hacia Atazam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Cuidado por donde caminas! Si solo vine a hablar, hombre Y vamos a... A comprar algunos objetos Y Perforción, por ejemplo Una Superfood ¡Viene bien Nick! ¡Viene bien Nick! Para así atrapar más Pokémon ¡Suscríbete al canal! 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 Igual voy a quedarme con mi equipo. La velocidad de crecimiento de los Pokémon Barriers de una especie u otra a otra. Sería estupendo que el alto mando viniera a machacar al Team Rocket. Sí, esa es muy famosa, por eso el Team Rocket tiene tanto interés en ella. Ahora vamos a enseñarle el psíquico. Y es a nadie más y nadie menos que... Sí, a Faye le iría muy bien en el psíquico. Por el canto. No lo utilizo ya mucho, ya no. Muy bien en cara al otro tipo lucha, para así compensar esa debilidad. Como que Faye tiene una buena defensa, pues le viene muy bien. Ahora la pregunta del millón. No sé a dónde ir. O al... O al... O al... Sí, o al... O al dojo karate. La verdad no sé por dónde ir. Nada, primero voy por sí. Para quitarme todo el Team Rocket de encima. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Para así que sea... A ver... Para así buscar al jefe y sacarlo a los troques de ahí. Oye, ¿tú qué haces aquí? Pues la, vine a sacarlos de ahí. Este... Está plagado por... Por su lado del Team Rocket. Hasta que recolvamos. Veloz, tú te encargas, me encargas de eso. Bueno... Me... Le viene muy bien la intimidación. Vamos a usar... Ah... Vale. El supersónico. Parece que el don... Este no está haciendo honor a su nombre. Y encima se golpea. Bien. Es hora de un cambio repentino. Vamos, Tikeshi. Un salprano. Bueno. 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 Así como en la verdad, que así lo intimidó más. Bueno. Así como en la verdad, que así lo intimidó más. Sí. La intimidación funciona. Lástima que las partes sean débiles. No. 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 Voy a ir por todo el edificio a sacar el Team Rocket de Silk, arreglado para Silk del Team Rocket Asi que creo que pueda que el edificio sea largo Usa Takurashi, usa rayo Y su vasca yo Va a sacar la TK Pero Monkey vamos a ver si le puede poner Vamos a usar demolición Quería sentar usas a Monkey y Xavi Zumbarrocas, pero prefiero ir a jugar a lo seguro Y Pikachu combina a jugar con un ataque suero He metido la pata Pues si, has metido la pata Estoy con mi equipo Pokémon Ah, voy a ir Esta zona, esta en zona prohibida Ven, vuelve a casa Si, como no Mike Mike Contra... Bueno, le viene bien a Veloz, ya que es tipo acero Lástima que conozca actuar por el momento Hmm... Ah, la parálisis Más confusión Pero Colovis dice Muta Saca bolto al perro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Usa Takurashi, va Vaya Casi digo que botón y el eco son los más rápidos Pero... No... Casi no es auto-extrucción Pero... Hay que poner cuidado Esos Pokémon son de cuidado Ah, esta es Pikachu que atacó primero Debe ser que botón de Pikachu sean igual que los días Ah... se desperdició un escaván pero no se desperdició en todo gracias por recibir el escaván en vez de... gracias por recibir el escaván en lugar de vosotros vamos a la electricidad clásica vamos, y que si tu puedes... no... ojo me confié demasiado y perdí pero... pero y tu puedes ahora usar el movimiento psíquico aun no es momento de usar el... el psíquico es cuando ya te encuentras con los de tipo lucha o veneno que pueda usar psíquico eres genial chica chica no me cayó pero... por suerte tengo los reivines fuera para desespero que es muy rápido me lo voy a hacer otra vez y veloz voy a ir a pasear por acá, abierto y siniestro bien algunas boletas necesarias aquí no hay nada ya me atrapó mi Pokémon es mi fiel de venta Rodolfo, ah Electro mi sensibilidad aunque malo malo va a usar autodestrucción mucho chifrido nos quemó baby, ven uy vamos a ver ah, falló la mega patada digo la bomba sónica y falló la mega patada que bien que está bien uy, sí que se atendió muy bien vamos mega patada al tope y golpe crítico bien hecho que está bien 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 esto ha debilitado su Pokémon uy y me costó bastante trabajo necesitar una llave magnética no ya no 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 pero no 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 Bien Aquí Ah, me descubrieron Hola, este es el noveno piso Me alegra que hayas venido Bueno Me encantaría decir lo mismo pero Se va mal Bien, vamos a probar el chiquico A ver como me va La agencia Me encaja Ah, que aplique bienveniente de opción El cual no tengo Tengo que aprovechar la oportunidad Me necesito para cobrar con este mal Uy, me dio bastante duro Estoy escondido Esta batalla está siendo más difícil Para Para Veloz Pero servirá para Si le belear No, no es para hacer la... Como dije, el objetivo de... Ah, un capturante Lo utilizaré fuera de cámara Un cámara menor En caso de que un Pokémon se me... Se delite Un autobot Que me viene... Que me viene... Muy bien Oh oh Ve... Ya sabía de tontería ¿Si? Veloz, ve... Tú puedes, Veloz Veloz, lo apetito Ya sabía de pesca Yo soy支 Protopas Que me vienen... Ocho ahora está el chiquico espero que no haya fallado el chiquico se acabó todo lo que se daba y eso Dios genial bueno un buen momento para usar caramelo rato metrónomo ni el chiste ni el chiste voy a hacer que aprenda a metrón ni el chiste ni el chiste voy a hacer genial claro dicen que se ha colado alguien venga pues y este alguien soy yo algo vamos no es imprimida pero bueno la diferencia es que a mi me da igual uso el temblar tu puedes veloz acpa encima lo quemas primero lo encimas y luego lo quemas vaya si quiere empezar tiene veloz vamos a ver aquí x velocidad x no 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 Ya, ambos de nosotros activó la hack, tanto el de arco, ya se la activó el envenenamiento en doble 100 y de veloz el lastimador al arco. Así es. No es que sea muy inteligente provocar el pinbroke. La llave magnética. Vaya, pude haber ido. Ah no, mejor. No voy. Ya tengo la llave magnética, así que. Proteína. Déjame ver si me acuerdo bien. Ah, y por aquí. Oh oh. Oh no. Eh, no molestes más. No nos molestes más. Vale. Vamos a dar, va a atacar a Ranke. Y salen las últimas. Monkey. Aquí para que no saca más daño, fue el envenenamiento. Y pues por mí yo, vaya. Vamos a darle una desmovisión. Bueno. Por confiado perdió. Por confiado perdió a mi Monkey. Pero no hay problema. Y por por mí yo sí no lo volví más fuerte. Qué bien que cayó el envenenamiento. Voy a curar a mi Baby. Ya que usó el látigo, no voy a bajar la cuartida. Vamos a usar movimientos y... Mico. Vamos a usar movimientos y suficientes. Vamos a usar movimientos y suficientes. Sí, es suficiente. Muy bien. Y no. Muy bien. Feli puede estar ahí. Una iluminación y falló. Vamos a dar una mega patada. A lo suficiente. Daño secreto. Entonces. No, esa es la caída del enamoramiento. A la rubia que... Se entropió la disputa debido al látigo. ¿Cayoi? No. 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 Willow. Tú puedes. Me encanta. Vamos. ¡Citro Apulso! ¡Se ha confuso! ¡Cacé! ¡Listo! ¡Y cayó! ¡Me rindo! Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y esto, es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta acá abajo Si es la primera vez que una mis videos Suscríbete y subo videos Subo videos todos los días de acuerdo al horario al nuevo horario que está en la descripción Pueden verlo por Facebook, por Twitter o por el mismísimo YouTube Ambos links están en la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!